Música Corría el año 1931 cuando el mundo salía de la crisis del 30. La República Argentina estrenaba su larga lista de gobiernos militares con el derrocamiento de Hipólito Yurigoyen. En la ciudad de Córdoba, la pequeña aldea mediterránea empezaba a crecer. El tranvía circulaba por la ciudad. Las calles de tierra de a poco se transformaban en avenidas. La cañada era apenas un arroyo que circulaba por las calles despobladas. El ferrocarril era el centro del crecimiento del adopte. El ahora barrio Puerredón, llamado por aquel entonces Barrio Inglés, era el lugar donde los ingenieros ingleses del ferrocarril hicieron sus primeros casas. Es en ese entorno que nace un niño al que hoy le festejamos sus 29.205 días de vida, o 4.172 semanas, o 960 meses, o lo que es mejor, sus primeros 80 años. La tradicional familia Guidotti de Barrio Inglés celebraba la llegada de un hermoso bebé al que decidieron llamar Duilio, Duilio Alfredo, para que luego coincidiera con los nombres de su hijo y de su nieto. El pequeño Duilio hizo las delicias de sus vecinos, quienes lo tenían siempre muy presente en las oraciones dominicales, y supo ganarse el aprecio y respeto de todas las vecinas del barrio. Con el paso de los primeros años de su infancia, sería un avanzado alumno en la Escuela Urquiza, donde el niño Guidotti demostraría su afición por los automóviles, y ese amor lo acompañaría hasta nuestros días. En los años 40 aún no existía la televisión, pero de haber existido, ya sabemos qué dibujos animados hubiera visto. Meteoro, un adolescente que a bordo de su potente auto blanco lucha contra el mal, y de paso gana algunas carreras. Pero sin lugar a dudas, el preferido de Duilio hubiera sido Pierno Doyuna, y su fiel compañero de carreras, el inolvidable Patán. ¡Mueres un patán! Luego de su paso por el Colegio Manuel del Grano, la patria los reclama, y es ahí donde nuestro homenajeado viste el uniforme de marinero, cumpliendo las tareas de radiooperador. El joven Guidotti descubre que muchos hombres de carácter se dejan crecer el bigote, y decide dejarse crecer un pequeño mostacho. Pero antes de eso, va en búsqueda de un modelo que le siente bien con su personalidad. Motoquero, Dalío Garfio, Einstein, Parichino, Pringles, Mexicano, Victoriano, pero al final opta por algo más clásico. Bigote que lo acompañará hasta nuestros días. El bigote. Toque varonil que unos portan con orgullo y otras con vergüenza. De tres pelos, mariachero, metalero, extravagante. Estaba pensando lo bien que se siente tener un bigote. Es como encender una antorcha. Sí, es verdad. Para mí, se siente como atrapar un frisbee. Para mí, tener bigote es como ser un guerrero vikingo que cabalga por la vida con alas de tempestad. Gracias, Bigote, por ser especial. En su juventud, el amor por los fierros lo llevan a seguir con esmero las hazañas de los pilotos de la época. Hablamos de Fangio, Marimón, Galvez, Ascari y otras tantas figuras del automovilismo. Algunos de ellos quisieron estar presente en este día tan especial. Hola, soy Ayrton Senna. Yo corrí para Lotus y después para McLaren. Y no tengo nada que ver con Ferrari y escudería de caballito rampante. Bueno, la verdad que no sé qué hago acá, pero los chicos me pidieron que dijera algo. En todos mis años de piloto, nunca me alentaste y siempre quisiste que ganaran los autos colorados. Y la verdad que sentí un poco de celos porque vos le hacías el aguante al alemán. Y la verdad que me hubiera gustado saber que te alegraba de mis victorias en cada carrera. Me han dicho que hoy cumplís 80 años y que hace poco estuviste por mi tierra para ver la Fórmula 1. Es un gusto para mí saludarte y estar presente en este cumple. Y aguante McLaren. Hola, yo soy Juan Manuel Fangio y la verdad, Duilio, que me hubiera gustado prestarte mi Ferrari para dar una vuelta aunque no hubieran entrado ni Elena, ni tus cinco hijos, ni tus veinte nietos. Para eso hubiera hecho falta un colectivo inglés. Saludos, Duilio, y feliz cumple. Hola, yo soy Miki Schumacher y soy Múltiple Campeón de la Fórmula 1. Hola a todos. Y especialmente hola, Duilio, vos que cumplís años. Pero en realidad no solo quiero saludarte por tu cumple, sino que quiero agradecerte por el aguante que me has hecho todos estos años. Yo soy Miki Schumacher. Ah, eso ya lo dije. Bueno, te agradezco... ¿Cómo se llama? Bueno, te agradezco, Duilio, que mientras yo corrí en distintas partes del mundo vos me hacías el aguante de tu casa sin importar la hora ni se hacía frío ni se hacía calor ni se hacía viento ni se hacía otro cambio climático que hay en esa parte del mundo. Hace poco me llamaron el padre Pedro y la hermana María Rosa pidiendo que dejaras de correr porque vos no ibas a misa cuando había carreras. Así que estoy pensando en el retiro. La verdad, no quiero tener problemas con el Vaticano. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, Duilio, yo soy Miki Schumacher. Ah, eso ya lo dije. Bueno, Duilio, te mando un abrazo y espero que la pases bien, disfruta de este momento y perdona a los atorrentes que han hecho este video que lo han hecho con la mejor onda. Ah, te mando el saludo del dueño de la escuadrilla Ferrari, Ariel, triunfador Ferrari. Avanzando por la ruta noche y día, sobre ruedas el progreso viene y va. con su carga con su carga de esperanza y de ganar los amigos del volante llegará. Pero no solo las pistas de los autódromos eran su pasión, sino también las pistas de baile, tales como el trébol, el club Olimpia y el deportivo Central Córdoba, que lo vieron brillar mientras danzaba. Es allí donde conoce a Rosa Elena de los Dolores y la seduce con sus pasos de baile. Pronto se casaron y de ellos nació una hermosa familia y tal como el dice siempre, son todos muy, pero muy feos. Tuvieron cuatro hijos. Va, cinco. Que tuvieron a Carlos Ariel, Daniel Enrique, María Inés, Marta Margarita, Duilio Alejandro, Ricardo Alberto, Alicia Viviana, Cristian Adrián, María Celeste, Elena Beatriz, María Cecilia, José Luciano, Diego Enrique, Pablo David, Hugo Nicolás, Juan Gabriel, María Liz, María Agustina, José Emiliano y María Elena. Pero en este festejo seríamos injustas si nos olvidáramos de Elena que estuvo acompañando a Duilio toda la vida. Pero los momentos que ella más ha disfrutado a lo largo de estos años son esos inolvidables viajes a las termas de Riondo en los que Duilio se siente un verdadero piloto de Fórmula 1. ¡Es mío! ¡Párate, párate, párate! ¡Despacio! La cosa es que Duilio hoy celebra sus primeros 80 años junto a Elena, su copiloto de toda la vida, sus hijos, sus nietos y sus amigos. Por eso le decimos gracias por todos estos años juntos. Y va para vos, Duilio, nuestro mejor aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!